Y con el cariño de siempre, los héroes de la cumbia sanjuanera, los héroes de Cinepap. Qué linda vida que paso de chofer, las rutas son mil amores para mí. Mis ojos ya se divierten mirando, huecos y curvas de todo tamaño. Mis ojos ya se divierten mirando, huecos y curvas de todo tamaño. Ayer conducí a una linda flaquita, me enamoré de sus curvas que tiene. Todas las noches la cena en mi cama, que está muy abrigadita conmigo. Todas las noches la cena en mi cama, que está muy abrigadita conmigo. Qué linda la vida de ser chofer, y lindas curvas también. Sí o no, Javiercito Quispe, gózalo, gózalo. Qué linda vida que paso de chofer, las rutas son mil amores para mí. Qué linda vida que paso de chofer, las rutas son mil amores para mí. Mis ojos ya se divierten mirando, huecos y curvas de todo tamaño. Mis ojos ya se divierten mirando, huecos y curvas de todo tamaño. Música Ayer conocí a una linda flaquita, me enamoré de sus curvas que tiene. Ayer conocí a una linda flaquita, me enamoré de sus curvas que tiene. Música Todas las noches la cena en mi cama, que está muy abrigadita conmigo. Todas las noches la cena en mi cama, que está muy abrigadita conmigo. Música Quisiera que este sueño se convierta en realidad, y vengas junto a mi lado, estemos juntos los dos. Música Quisiera que este sueño se convierta en realidad, y vengas junto a mi lado, estemos juntos los dos. Música Zapatea, 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 zapatea chorita, porque esto se pone bueno. Música Quisiera que este sueño se convierta en realidad, y vengas junto a mi lado, estemos juntos los dos. Música Quisiera que este sueño se convierta en realidad, y vengas junto a mi lado, estemos juntos los dos. Música Laquita pa' delante, laquita pa' atrás, laquita pa' delante, laquita pa' atrás. Música Música Así, así, va día a producciones, eso sí. Música 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 Música